Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. El día de hoy, 28 de mayo del 2023, les traigo mi fragancia del día. El día de hoy estoy usando, ni más ni menos, la mítica fragancia de Lalique, Entre Noir Sport, una verdadera joya de la perfumería. Es una fragancia económica que dura, que proyecta, que huele bien, que huele diferente, que tiene un aroma que, si bien no va a ser del agrado de todos, toda la línea en general, es un aroma que puedes utilizar tanto en primavera como en verano y en días soleados de otoño. Es una fragancia donde resalta muchísimo el tema del ciprés y el tema del vetiver con toques cítricos. ¿A qué huele en Crenomar Sport? Huele a un bosque mojado, ha llovido, es de noche, hay cítricos tirados en el piso, la tierra está mojada, puedes sentir esta sensación de tierra mojada, con un tema verde, oscuro, denso, con un tanto de un toque cítrico que rodea a este ciprés y a este vetiver. Es una fragancia preciosa, es una fragancia retadora, no es para cualquiera por este vetiver. Es una fragancia que no utilizaría en un verano muy, muy caluroso o para hacer ningún tipo de situación de ejercicio, deporte, porque dice sport en el nombre, no se confundan. Una fragancia que proyecta muy bien dos horas, que dura más de ocho horas en piel, que la ve ideal para primavera, para verano, lluvioso, para otoño y algunos días de invierno. Es una fragancia que no puedes comprar a ciegas, pero que por su precio yo considero que es una joya económica. Mi fragancia del día fue en Crenoir Sport de Lalique. Y como siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Nos vemos el día de mañana con otro perfume.